Guiones y guionistas, capítulo 92. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta, para que sepáis más del gamificado mundo de los guionistas, y el juguetón arte de los guiones. Desde que salió el generador de historias, vengo tratando el tema del uso de los juegos para crear historias. Pues bien, hoy vamos a dar un paso más adelante con una entrevista a un profesional de la gamificación, que también aprovecharemos un poquito para hablar de qué es la gamificación, y él es experto en crear herramientas para construir historias a partir del juego. Me refiero a Jacobo Feijó, Y los que escuchasteis el podcast sobre el viaje del héroe, ya conocéis la herramienta de la que vamos a hablar, el toolkit de diseño narrativo del que es autor Jacobo. Es una charla de lo más jugosa, ya veréis, y los que no habéis escuchado todavía lo del viaje del héroe, os dejo el link para que lo escuchéis. Y continuamos con el curso de creación de webseries en la plataforma de guiones y guionistas. Hoy analizaremos el género de webseries de no ficción, es decir, las docuseries. Va a ser una clase muy clarificadora porque vamos a ver varios ejemplos de series de no ficción de géneros muy diferentes, para que os den ideas para vuestros propios proyectos. Y os recuerdo que la convocatoria del club de lectura de guiones sigue abierta. Tenéis que enviarme guiones de cortometraje de 10 páginas aproximadamente, y yo los leeré en el podcast. Además, los oyentes se podrán descargar el guión en mi web, y, bueno, quién sabe, quién está escuchando el podcast. Lo mismo, encontráis un productor para vuestro proyecto, o alguien que se enamore de vuestra forma de escribir y se ponga en contacto con vosotros, o lo que queráis. Bueno, yo os dejo los enlaces de las dos últimas lecturas. Los autores de los guiones son una venezolana y un colombiano, por lo que a ver si os animáis los de otros países, y, bueno, vamos llenando el mapa mundial. Os dejo el link del club de lectura de Mercedes y de Sir Escape, que son los dos guiones que leímos. Y ahora sí, vamos a ver la gamificación según Jacobo Feijo. Hace ya algunos podcasts hice un podcast en el que hablé del viaje del héroe, y, para ejemplificarlo, utilicé un kit narrativo que me había llegado desde España, con unas cartas en el que, bueno, pues además del juego del héroe de Campbell, tenía otras cartas anexas con las cuales, a partir de ellas, poder contar una historia. Bueno, pues hoy quería seguir hablando y profundizando, y no se me ha ocurrido otra mejor idea que directamente llamar al creador, a Jacobo Feijo, para charlar un poco con él y que nos cuente un poco su experiencia. Y, bueno, le tengo ahí al otro lado de la línea, en España. Hola, Jacobo. Hola, ¿qué tal a todos por ahí? Ahí está Jacobo, perfecto. Yo te conocí por el toolkit narrativo, de diseño narrativo, que utilicé en mis clases de guión un poquito para generar historias, pero, bueno, básicamente, ¿te podrías presentar un poco? ¿Quién es Jacobo Feijo? Hola. Bueno, pues Jacobo Feijo es un loco creativo, como todos vosotros, que fue un poco forzado a estudiar Derecho en su vida y salió corriendo de las leyes porque le horrorizaban. A partir de ahí, hace unos años, empecé a escribir, gustó lo que escribía, me empezaron a publicar libros a diestro y siniestro, y hace un par de años monté una empresa de diseño de juegos y gamificación, y salió el toolkit de una forma muy simpática. Si quieres te lo comento porque fue como un mágico, ¿cómo nació todo? Pues sí, sí, la verdad es que yo tengo bastante curiosidad de eso, de cómo se te ocurrió el toolkit. Pues mira, por pura pereza, por pura estar cansado de la gente. A partir de una entidad bancaria muy importante a nivel internacional, me pidió hacer un juego formativo, y la gente se me acercaba, como estaba rodeado de economistas informáticos, se me acercaban y me decían, Jacobo, ayúdame a preparar una conferencia que tengo que dar ante la directiva. Jacobo, tenemos que hacer una presentación de unas hipotecas nuevas, ¿cómo podemos hacerla? Jacobo, y llegó un momento donde me cansé tanto de ayudar a la gente a escribirles correos electrónicos, a prepararles conferencias, a decirles cómo exponer ideas, que dije, voy a hacer una caña y que pesquen ellos los peces. Entonces busqué la estructura más sencilla de entender para la gente ajena a la narrativa, que es la del viaje del héroe, hice el toolkit y le dije, toma, ahora emplealo tú y no me vuelvas a molestar. Y de repente el toolkit empezó a venderse, empezaron a pedirlo, directores de juegos de rol, coaching, psicólogos, guionistas, escritores, y estamos vendiendo a Estados Unidos, a Europa, a toda Latinoamérica, a España, se nos está yendo un poco de las manos, la verdad. No tiene ni un año. Claro, sí, sí. No, yo de hecho cuando lo pensé, digo, y una pregunta que te hago, se os ha ocurrido, que obviamente se os habrá ocurrido, hacer alguna aplicación para teléfono, ¿no? Que claro, una de las cosas que tiene esto, que es la gracia, es que es algo físico, pero claro, eso limita mucho. Efectivamente, sí, no hay, de hecho ya hay una app para iOS, o sea, para Mac y para Android, pero ha tenido muy poca, no ha pegado bien, no entiendo muy bien por qué. El diseño no está hiper refinado, porque teníamos que ver primero si funcionaba, tampoco es necesario, porque es un elemento práctico, no es un juego, es una herramienta, pero se ha vendido muy poquito en digital, la gente lo quiere físico. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero hay que hacer lo que la gente quiere, no lo que quiere un diseñador, claro. Sí, sí, sí. Y bueno, y ahora como que has generado más elementos, ¿no? Dentro del Toolkit, ¿no? Sí, efectivamente, la gente empezaba a pedir y a pedir, y dije yo, bueno, pues vamos a hacer más complementos que puedan emplearse por separado, pero en conjunto también, como un Lego. El juego Lego puedes encajarlo como tú quieras, puedes usar unas piezas, otras, todas juntas, es como las matrioscas rusas, que vas metiendo una dentro de otra, ¿no? Entonces, a partir de ahí, hicimos un complemento de motivaciones, a través de este juego con el banco, hubo que ver qué motivaba a miles de personas para que hagan ese juego y se formen. Entonces, nos permitió, mediante un método científico, lanzar hipótesis, estudiarlas, refutarlas incorrectas y confirmarlas correctas, y llegamos a una conclusión de que a los seres humanos, en cualquier parte del mundo, le motivan las mismas cosas. Y sacamos un Toolkit complementario que te puede ayudar a pensar qué motiva a mi público, qué motiva al protagonista, qué motiva... etcétera. Y vas encajando un poquito. ¿Quiero motivar la competición? Voy a llevar la narrativa por este sitio. ¿Quiero motivar las ganas de autocrecer como persona en conocimiento? Tengo que hacer que la narrativa gire de esta manera y utilizar estos personajes, etcétera. Otros Toolkits. Hemos sacado uno de tramas que la gente nos decía, el primero es de estructuras, pero ¿qué tramas puedo? ¿De amor? ¿De aventura? Bueno, pues hemos sintetizado las 20 tramas de Renald Tobias, que no conoce demasiada gente y están bastante fáciles de comprender. Entonces, una vez hecha la estructura, empiezas a meter los puntos de motivación, la trama que quieres llevar, recursos literarios, como Inmedia Res, el Deus Ex Machina, etcétera. Y tenemos el siguiente, va a ser Arrollador, no te lo desvelo. Y también hemos subido herramientas gratuitas que son de libre descarga ahora mismo. Qué bueno. Sí, sí, yo he visto que también tenéis como papeles, como para organizar un poco un juego, un desarrollo narrativo. Claro, yo de hecho, en el vídeo que... Porque bueno, hoy, o sea, luego en las notas del programa os pondré tanto la web de GameSolution de Jacobo, sino también como su YouTube, donde se van subiendo vídeos de cómo utilizar... Porque claro, esto es un podcast, es audio, y la gente dirá, ¿qué es eso del toolkit? Bueno, pues hay en su canal de YouTube hay vídeos de cómo utilizarlo y para que veáis también qué es. Y ahí ponías un documento que era como para crear la narrativa de un juego, la gamificación, bueno, como en tres partes y hablaban de los tres pilares. ¿En qué consisten esos tres pilares? Bueno, te cuento. En la teoría del diseño de juegos hay una teoría muy extensa en muchas partes del mundo y muy antigua. Entonces se ha empezado a estudiar qué tienen los juegos que hace que la gente esté muy entretenida durante mucho tiempo. Entonces se ha empezado a estudiar la estructura de los juegos, a descomponerla, intentando aplicarla a otros ámbitos para que la gente esté entretenida mucho tiempo y motivada. De todas estas teorías, yo las he tenido que estudiar y en el momento, como te dije, de ponerlas en práctica en varios proyectos de sanidad, en el del banco, educación, etcétera, he ido extrayendo mi propia teoría a base de todos los resultados que fui obteniendo sintetizándolos. Y esta teoría que yo defiendo dice que hay tres, las estructuras se basan en tres pilares, tres columnas. Una es la narrativa, otra columna es la emocional o motivacional y la tercera es la matemática. El corazón de todas esas estructuras es la matemática. La parte matemática es una curva que mide los tiempos. En un libro, por ejemplo, una parte matemática serían los capítulos, el número de páginas, los párrafos, los ritmos, etcétera. ¿Dónde empiezas? ¿Dónde quieres acabar? ¿Qué puntos de inflexión pones? Esto los guionistas lo sabéis más. ¿En qué momento hay un punto de inflexión? Imagínate hacer, pues por ejemplo, un cortometraje basado en la serie de Fibonacci, ¿no? Uno, uno, tres... Podría ser muy divertido. Cada minuto, un cambio, cada tres minutos hay una serie de Fibonacci, etcétera. Esa parte matemática, que es lo que hace que el ritmo sea correcto y la gente no se desmotive, está dibujada o maquillada encima con una parte narrativa. Esto es lo que hacéis propiamente los guionistas. Os inventáis unos personajes, qué es una trama, qué queréis expresar, etcétera. ¿Y todo esto para qué sirve? Sirve para motivar al público de una determinada manera. ¿Qué quieres? ¿Entretener? ¿Quieres vender un perfume? ¿Quieres cambiar una intención de voto? ¿Qué quieres hacer? Y a la vez, esa última capa, la emocional, vuelve a ir hacia abajo y cambia a las otras. Si la gente es muy competitiva, pondrás una narrativa más competitiva y la curva y la parte matemática serán tiempos más forzados y más competitivos. Al ser más competitivos, la narrativa no vuelve a ser, la emoción no vuelve a ser y se va todo retroalimentando. A raíz de todo esto, lo hemos plasmado en un folio que tenéis de descarga gratis para establecer vuestras cuatro ideas iniciales de lo que queréis expresar y luego otro en un DIN a cero que se puede poner en la pared con unos adhesivos que comercializamos para poner este toolkit, estas cartas, en la pared y ya ir moviendo equipos de trabajo, esos momentos, lo que queremos contar, lo que no y trabajar varios juntos. No sé si te lo he explicado más o menos bien. Sí, básicamente lo que hacéis es la gamificación llevada como lo estáis extendiendo en todos los ámbitos que podéis, ¿no? Efectivamente, de esto insisto, yo intento ser muy humilde, los guionistas sabéis mucho más, habláis de escaletas, habláis de tablones, utilizáis fichas, es una forma de resumir todo esto muy sencilla para la gente que conoce poco el guión, ojo, o que lo conoce mucho y quiere ver nuevas formas de trabajo o pequeñas variantes o matices, también es ilícito. Sí, a mí me ha parecido muy interesante cuando lo he visto porque yo durante muchos años de mi vida trabajé de guionista en concursos y en reality shows inventándome juegos y entonces, claro, yo me los inventaba y inventaba como, pero claro, me faltaba esa base teórica que al oír tu teoría realmente lo he entendido porque yo lo hacía de forma intuitiva y porque, bueno, uno está jugando desde pequeñito y cuando te toca a ti inventártelo pues como que haces un poco el recurso a la inversa, pero claro, esta parte matemática es la parte de la mecánica del juego de participan cuatro concursantes en tres minutos tienen que llegar aquí y conseguir cuatro cosas tal, o sea, toda esa parte mecánica es la matemática, luego siempre me gustaba en el guión envolver una narrativa que a veces me inventaba como eran en Islas Desiertas sacaba cosas endográficas y me inventaba y rollos y los contaba como verdaderos y luego esa parte emocional que era la parte del reality del concursante que si ganaba perdía, tenía que expulsarle y luego uno que comía o sea, como que... O se vengaba o dependiendo cada uno había una venganza, había una revancha No, no, era todo así porque realmente en un reality show todos los juegos tienen que servirte para generar reality o sea, para que haya un ganador y haya perdedores eso signifique algo en la historia, en el reality que el que gana gana algo, el que pierde le expulsan o pierde comida o gana comida o sea, que no es como un juego de mesa normal sino que todos esos juegos generan consecuencias en su vida Uy, pero va más allá la cosa supongo que has oído hablar de la transmedia Recientemente un grupo de guionistas contactó conmigo porque van a hacer una serie cuyo protagonista una serie de televisión cuyo protagonista es un chico de los que juegan a eSports pero es que siguiendo el concepto de transmedia querían hacer un juego real que era el que jugaba ese chico para comercializarlo a la par que la serie igual que Star Wars comercializa tazas para beber café comercializa series comercializa juegos ellos querían hacer una serie de televisión pero también querían hacer el juego real al que jugaba el protagonista entonces claro todo esto implica coordinar las motivaciones coordinar la narrativa un minuto de juego real es a lo mejor un capítulo en la serie tiene que haber una conversión matemática tiene que haber una narrativa pareja y la verdad es que es un proyecto muy bonito y una salida muy buena para los que os gusta el guión yo por ejemplo en el podcast intento hablar de guión pero de una forma totalmente amplia por eso puedo hablar de cómic de videojuego de twitter como contar una historia en twitter tú sabes que tengo un elige tu propia aventura en twitter de hace ya unos años ah no pues dímelo dímelo para si acaso es muy divertido luego te pongo te pongo el puedes ir a la web del librojuegos punto org y buscas twitter y ya te pone ahí el usuario fue un experimento que hice para divertirme pero implica también escribir un guión para un juego en twitter que es muy divertido mira que cosa no no pues yo hice un podcast entero de cómo contar historias en twitter por medio de twitter pensando un poco también en los experimentos que hubo el año pasado en España y claro como intento hablar siempre de todos los medios porque para mí yo soy guionista que yo he trabajado en televisión en cine he hecho teatro o sea he trabajado en todos los medios que he podido y porque creo que la visión de guionista tiene que ser muy amplia que sí que es verdad que como que te encasillan mucho de tú eres guionista de programas o eres guionista de ficción pero realmente el proceso mental es el mismo es el mismo que también tú haces mucho en tus elementos y además creo que es más interesante cuando más palos tocas es fundamental la curiosidad y para no repetirte todo el día y aprender un medio nuevo cuál es el guión de un medio nuevo es genial y técnicas de creatividad donde rompes de repente la estructura que tú habías pensado o el tipo de personajes que habías pensado utilizas una leía hace poco decía cosas tan sencillas como poner a un delincuente peligroso con voz de niño o a un niño con voz de delincuente peligroso ese pequeño pequeño gota creativa puede cambiar absolutamente un guión tengo uno de los ejemplos del cuento europeo del flautista de Hamelin como cambiando lo podéis ver en mi canal de youtube como cambiando dos elementos la historia cambia absolutamente las ratas son las buenas el flautista es un pobre diablo el malo resulta que es más malo y es interesante cambiar dos cosas te abre la mente una forma no total yo es que no te había comentado todavía pero a semana pasada saqué un elemento que se llama el generador de historias que es un poco parecido es bueno luego te envío el pdf de las 100 películas más famosas de la historia del cine he sacado el lockline o sea contar la historia en una frase que tiene tres elementos el acontecimiento principal que empieza la historia el protagonista y luego lo que tiene que hacer el objetivo y lo que tiene el generador es que están luego tú te envíes el pdf lo partes en tiras y vas combinando unas lockline con otras y eso es lo que hay que bueno y como son 100 te da hasta 100 millones de combinaciones entonces tú lo que haces es utilizar la materia prima de las 100 películas más grandes de toda la historia o más famosas para crear tus propias historias pero claro cuando cambias el acontecimiento con el protagonista el acontecimiento de Shrek lo metes con el protagonista de Casablanca y luego el objetivo es el objetivo de Berur pues claro es como y te quedan cosas yo he empezado a utilizarlo esta semana en las clases y en el universo de Alien y de repente se convierte eso en una cosa divertidísima que buena idea claro el cuarto elemento ha sido el género lo he partido en tres partes y el cuarto es el género que claro luego le sacas otro género y luego lo que te he contado le pones comedia romántica o te sale musical y claro tienes que inventarte una historia totalmente distinta y va un poco y va un poco en la línea de eso recientemente estoy estudiando una escuela de literatura poco conocida francesa de los años 60 que se llama O-U-Li-Po y uno de los libros que pusieron es un billón con B de poemas basándose precisamente en eso cogen varias lengüetas de poemas y combines como combines te salen poesías coherentes y la combinación permite hasta un billón con B esta escuela lo que proponía era la combinación matemática para hacer este tipo de cosas que es lo que tú has llegado sin que nadie te lo enseñase o sea que enhorabuena no es fácil yo quería hacer algo quería hacer algo creativo y con el claro el click que hice fue utilizar la fórmula de Lockline para que todas las historias se reduzcan a una fórmula para que luego tú puedas combinarlo porque si no tienes una fórmula y cada historia la reduces de una forma no puedes combinarlo que es un poco también lo que haces tú con tus proyectos o sea que pero David esto nos interesa muchísimo no nos cansamos de pediros por favor feedback de pediros opiniones yo creo que estamos a vuestro servicio yo hice un poco el primer toolkit porque la gente me lo pidió ideas como esta que tú me dices que bueno sería que existiese una herramienta de X por favor de todos los que nos están escuchando que nos envíen cuantas más ideas mejor que a lo mejor de esas 10.000 hay dos que sí que podemos llevar adelante y van a satisfacer una necesidad que tenéis que es para lo que estamos o sea que nos encanta escuchar estas cosas claro muy bien muy bien muy bien bueno pues no sé la verdad es que aquí nos podríamos tirar horas hablando porque claro es que el tema de la gamificación es alucinante porque a mí me encanta también utilizarlo para cosas de creatividad y para todo porque vosotros lo utilizan también hasta para políticos ¿no? sí efectivamente te comentaba antes de empezar esto que hace poco un partido político aquí en España que ha perdido mucha representación por unos problemas internos y unas peleas internas que tuvieron nos ha pedido por favor que hagamos un storytelling una gamificación como tú has dicho para volver a atraer votos y volver a limpiar su imagen de disputas internas etcétera esto no es nuevo esto ya existe si recordáis por ejemplo Donald Trump actualmente no le interesa cambiarse el pelo él está muy interesado en tener ese pelo a propósito para que se hable de él igual que George Bush ponía las botas estas de de campero o vaqueras encima de la mesa que era la forma de decir un chico que ha trabajado con vacas toda su vida puede llegar a ser presidente del gobierno haciéndose a sí mismo y trabajando duramente esto no es una élite cualquiera puede serlo todo eso es un storytelling es una narrativa que tiene elementos de gamificación porque buscan motivar determinadas cosas motivar visibilidad del partido estatus confianza sensación de tranquilidad al votante etcétera y todo esto un guionista o en el sentido amplio como tú lo entiendes es fundamental fundamental todos los partidos tienen equipos de esto sí y más ahora también con las redes sociales y bueno y todo lo que ha habido ahora con facebook y todo eso que la historia es que había segmentado tanto a la gente que a cada uno le contaban unas historias las historias que sabían que les iban a afectar eso sí que es alucinante el tema del big data eso ya vamos es esto multiplicado y fíjate por ejemplo ya es gamificación pura pokemon go es un ejemplo claro de big data la gente jugaba gratuitamente todos voluntariamente y a partir de ahí mcdonald's dijo ponme pokemon en mcdonald's que me van a entrar 200 personas más a la hora gracias a esto entonces tiene una lectura económica y de negocio muy importante muy importante muy bien bueno jacobo pues nada yo ya estoy esperando la nueva ahora cuando vaya a españa que iré en verano en julio conseguiré estos toolkit narrativos las dos extensiones para ver que tal tengo ganas de ver la de motivaciones bueno y la de tramas también claro y la que sale después te la puedo adelantar muy por encima y esto es un secreto en primicia para vosotros la que tenemos ya a punto de acabar es un toolkit de sesgos cognitivos son aquellos sesgos que tenemos los seres humanos que admitimos como ciertos sin que necesariamente lo sean esto bien empleado puede ser muy muy bueno para crear una narrativa hay sesgos por ejemplo la primera cifra que te dicen es la que la que tomas por cierta si te dicen este puesto de trabajo te vamos a pagar pues no sé 200 dólares a la semana tú ya partes de esa negociación de 200 dando por cierto que es la referencia cuando nadie tú puedes pedir otra cifra eso sería un sesgo cognitivo pues un toolkit de esto claro un toolkit de esto lo tenemos a punto ya de acabar y puede ser fenomenal para decir como quiero imagínate un thriller policíaco hacer que la atención de la gente se desvíe en este punto desde el principio y de repente le doy la sorpresa final porque gracias a estos sesgos cognitivos estudiados por los psicólogos sabemos que el ser humano va a tomar esto como cierto sin cuestionarlo demasiado y esto puede ser que bueno que bueno pues si si también maravilloso también también lo conseguiré cuando lo saquéis bueno soy los primeros en saberlo Jacobo pues nada muchas gracias por tu tiempo por estar aquí en Guiones y Guionistas y nada pues muchos éxitos ya seguid creando gracias a vosotros y seguir dándole duro con esto que lo estáis haciendo estupendamente sois grandes de verdad que sí hay mucha gente que me dice joder que tíos por cierto que si quieres decir dónde te pueden encontrar tu twitter o también tu web o lo que quieras sí yo creo que la forma más sencilla es a través de la página web www toolkits.eu ya han cogido tanta fuerza que se han independizado de la empresa y tienen ya su propia tienda online y ahí ya tenéis un link al canal de youtube ahí tenéis las descargas de los productos gratuitos las que queráis adquirir preguntas todo todo perfecto bueno yo os pongo el link en el texto del artículo del pod para que podáis ir allí y chismear un poquito que merece la pena bueno jacobo pues nada pues te veo en España pago yo la cerveza entonces no vengas dentro de unos meses venga hasta luego jacobo chao y con esto terminamos el podcast de hoy en el que hemos charlado con jacobo feijó sobre cómo gamificar las narraciones y si os ha gustado el programa pues como siempre agradecería comentarios valoraciones estrellas me gustas o lo que sea en itunes ibox o youtube o donde lo estéis escuchando estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas hasta pronto